Yo soy candidato para el puesto de fiscal en la jurisdicción de los condados de Orange y de Oceola. Llevo residiendo aquí 31 años. Mis hijos nacieron aquí y mi familia en el área. Llevo trabajando los 31 años en el área de Derecho Penal, inicialmente como asistente de la Fiscalía y últimamente, en los últimos 27 años, como abogado defensor, conozco la ley penal y vivo las cortes todos los días. Soy orgullosamente hispano. Mi deseo es poderle servir como fiscal. Mi objetivo es mantener nuestros vecindarios, nuestras escuelas, a sus seres queridos, a ustedes y sus seres queridos libres de crimen. Mantenerlos seguros cuando pueda salir a la calle y que no se tenga que preocupar de ser asaltado, de que lo van a robar, que se van a meter a su casa a robar, que le van a robar el vehículo, nada de eso. Y no hay nadie más preparado y capacitado para esa función que yo. Yo creo que es muy importante que haya un fiscal que abra los dos idiomas bien, el inglés y el español. Hay mucha parte de nuestra población que reside aquí y no habla inglés. Y yo quiero ser el fiscal de todos, poderme comunicar con todos y que la comunidad esté libre de comunicarse conmigo y poderlos atender. Yo soy su representante y quiero representar a toda la comunidad. No solo a la comunidad hispana, quiero representar a todos los residentes de los condados de Orange y de Oceola. Somos una sociedad multicultural, muchas personas han venido de otros países y hay que saber comprender que las cosas se hacen a veces de distinta manera y es un proceso y saber comprender las distintas culturas para que haya animosidad y seamos una sola ciudad, una sola jurisdicción donde haya armonía y no haya crimen. La fiscalía es una oficina muy importante, es la oficina que acusa a las personas que violan las leyes criminales, es la oficina que los acusa formalmente y presenta el caso ante una corte penal en la jurisdicción, por lo tanto es una oficina muy importante. Es importante que el líder de su oficina tenga experiencia, no solo legal y penal como yo, yo me he dedicado exclusivamente al derecho penal tanto como asistente de la fiscalía, como abogado defensor. Mi oponente que se llama Monique Burrell es una señora de ideas radicales, ella está financiada por movimientos de izquierda radical de fuera del estado de la Florida, recibe dinero de esas organizaciones, ella desea descriminalizar la oficina, no llevar a juicio a muchos casos criminales y básicamente convertir la agencia en una oficina, en una oficina de servicios sociales y ese no es el propósito de la oficina de la fiscalía. Todos somos iguales, la grandeza de nuestro país es de que todos somos iguales ante la ley y a la hora de votar, una persona a un voto, no importa que no esté sea. Mi compromiso es que para mí todo ciudadano lo respeto igualmente, no importa que acabe de llegar aquí a los Estados Unidos, no importa que nació aquí, no importa de qué país viene, la grandeza de este país es que todos somos iguales y la ley nos protege a todos iguales, por lo tanto como fiscal si alguien viola los derechos criminales pues le seguiré juicio, de ustedes elegirme, yo sería el primer fiscal hispano en los condados de Orange y Oceola y sería un gusto poderles servir, estoy a sus órdenes y servir a toda la comunidad, a toda la comunidad sería un honor poder servir a toda la comunidad como fiscal y en especial, claro, mi descendencia es hispana, poder servir a la comunidad hispana como fiscal y asegurarme que todo ciudadano sea respetado y que los derechos que le avala la constitución sean respetados.